Hola amigos de YouTube, vengo hoy día a enseñarles cómo programar los escáneres y los canales que están en el escáner en el Motorola MaxTrak. Encendemos el equipo, la frecuencia que tengo. Para primero, el equipo tiene botón Món, Scan y Select. Para seleccionar los canales de escáner, empezamos el botón Scan. Los canales que están ya agregados al escáner, aparece esa rayita. Todos los canales que tengan esa rayita, ya están agregados para la lista de escáner. Como ven, esos canales que no tienen rayita, no están agregados. Para agregarlo, aprieta uno del botón Select. Y aparece solo la función de escáner. Ahora, en este equipo, Motorola trae la función de canales de prioridad. Yo, por fácil, dejo siempre el canales de prioridad 5.1. Y para seleccionarlo, se mantiene presionado. Y aparece esa luz parpadeante que significa prioridad. Luego, ya sabiendo todos los canales que quiere prioridad de escáner, solamente aprieta el botón de Scan y sale. Cuando aparezcan esas dos rayitas, el equipo está escaneando. Y cuando aparezcan tres rayitas, es que el equipo está escaneando y además tiene el canal de prioridad. Y ya sabiendo, ya sabiendo, va a Francia. Ya sabiendo, va a ser 5000 metros. Y ya sabiendo, ya sabiendo el equipo está escaneando. Y ya sabiendo, vamos a estar escaneando por tu ladoустolos. Y ya sabiendo, vamos a seguir